Miren este caso, en San Cristóbal, la gente que tiene discapacidad para caminar, discapacidad para ver, los que andan en silla de ruedas, que no están trabajando, miren como el gobierno anuncia que lo está ayudando, dándole una fundita de comida que trae pica pica, arroz, una libra de habichuela y una libra de azúcar. ¿Sabe lo que hicieron esta gente? Que fueron al plan social de la presidencia y le devolvieron las funditas que este gobierno le mandó de burla y estos son los detalles. Misionarios del gobierno de que llegaron a Filalo Cañón, ¡Gracias! 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 Yo quiero creer eso, y que el gobierno llame la directora del plan social, además organizaciones, para que se repongan toda esta ayuda que nos han quitado. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero miren este otro caso de esta señora, que tiene cuatro hijos con discapacidad, no trabaja, no recibe ninguna ayuda, ni siquiera la tarjetita solidaridad, y ella está haciendo el siguiente llamado para que a través de algún funcionario le llegue una pensión alimentaria para ella poderse mantener y poder mantener a estos cuatro discapacitados. Vamos a ver. Muy bien, el nombre de suyo, yo al palavra. Mi nombre es Rosemilia Madera Valeri. roaste es toda la situación. Primeramente, buenas tardes a los miembros de la prensa, a todo aquel que pueda escuchar, gloria a Dios, y también al presidente de la República. La situación de nosotros es… Gracias. 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 Gracias.